Y lo he dicho muchas veces, es mil veces, un millón de veces mejor, una flauta y un fusil, una flauta y un fusil. Entonces, vamos a dedicar el día de hoy. Si nos queda tiempo, ya abrimos para preguntas y respuestas, pero no puede haber nada más importante que lo que vamos a disfrutar esta mañana.